Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, y vamos a estar jugando al Minecraft de nuevo, y les quería agradecer por los 100 suscriptores, que ya somos 106, o sea, que bien, ¿no? Y vamos a estar jugando al Minecraft como siempre, porque estamos a un nivel medio terminar, tenemos que ir al end y hacer todo lo que se tiene que hacer, pero todavía no. Primero hay que crear nuestra casa, hay que hacer un pico de lo que sea, y no sé. A ver, generando terreno, tal vez esta tarde haga un video de Anelitz, o tal vez después de este video haga un video de Anelitz y lo subo esta tarde, porque sí, bueno, si hay tiempo o no, pero si no hay tiempo, entonces F, porque no se va a poder. A ver, lo puse maderita, ahícito, ahícito, y lo puse maderita de este lado, ayer creo, no sé. A ver, vamos a sacar esto, porque no. Bueno, y ahora no me acuerdo con exactitud que teníamos que hacer. Creo que sí, a ver, creo que teníamos que bajar todo esto. Lo que digo no es broma, así que vamos, pero a ver. A ver, tenemos un pico y nada más. A ver. Aquí hay hierro. No sé si bajar. Hay un esquelético. Vamos a formar el escudo del admin. Ay, no traje nada para comer. Es que soy el admin. No puede encontrarme. A ver, ¿qué hacemos? A ver, vamos a hacer el levitruco. Bueno, Ardo, ya está. Ahora solo falta subir. A ver, vamos a subir con equipamiento, pero... Después, porque ahorita estamos bien boost. Y no hemos traído ni... Ni para subir. Vamos a tener que poner los bloques. Y ya está la lana gris. La lana gris. Esto. Y ya no podemos subir. A ver, vamos a hacer el levitruco. Vamos a romper esto. A la macana. Y a ver. Primero vamos a sacar este hierro. Parece que aquí hay más hierro. A ver. Vamos a sacar todo lo que haya. Hay más por este lado, así que... Que siempre... Lo sacamos todo. Creo que... Creo que ya no hay más. Creo, creo. Creo. A ver. Me caí de nuevo. ¡Ah! Ay, no. Estoy boost. A ver. Tenemos 9 de hierro. Y... No tenemos para subir. F. Pero vamos a sacar para subir, obviamente. Si no, ¿cómo vamos a subir? Vamos a sacar bloques para subir, obviamente. Y a ver. Vamos a empezar a subir. A ver cómo subo. A ver. No, 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 no. ¿A qué lado estoy yendo? No mames. Ah, sí. Este lado. Y eso. Güey. No veo nada. El ayuwaki. Ha empezado a llover. Como ven. Qué triste. Qué F. Por si acaso, dejen su like. Y suscríbanse. De antemano. Y a ver, ponemos eso. Vamos a hacer con el pico. Sacamos eso. Ahora, ¿qué hacemos? Creo que se buggeó el Minecraft. Porque a lo que yo recuerdo. Yo... Puse tres bloques de hierro. Para que se fundiera. Pero creo que no puse guardar y salir. Y se buggeó todo. Creo que se guardó la mitad de lo que hice. En el anterior video. Por eso no hagan los bugs. A ver, ya tenemos nuestra cama. Vamos a dormir. Porque sí. Porque es un día lluvioso. Ya estamos. Despiertos. Pero... ¿Sigue lloviendo o no? Un lobito. Hola. Lobo. ¿Y vos qué? ¿Qué vos? ¿Qué vos? Carne cruda. Ay, me estoy muriendo. Creo que me voy a hacer un desayunito mañanero. Desayuno mañanero. No mames, ha pasado una noche y no se ha fundido. Es que no hay cosas para fundirse. A ver. Huya. A ver, que se cueza. Ahora que comemos... Creo que tengo carne. Azada. Pero quiero que se haga el lingote de una vez. Pero no, no da. F. Tengo dos papas. A ver. ¿Me lo puedo comer? Sí. Sí se pudo. Y tengo un salmón. Salmón, mon, mon. Ahora que lo recuerdo. Creo que puse un árbol debajo de un árbol. Y no ha crecido. No, no va a crecer esto. No, me voy a comer. A ver, me voy a comer el salmón crudo. Así se pudo. Vamos a poner el árbol. Para que no nos olvidemos. Ahí sí. A un pato. Pato Lucas. No le hice casi nada. Oye. ¿Quieres? No. Tengo un mapa. Crear mapa. Estamos. A ver. Creo que si voy avanzando el mapa se va creando. No, no sé. No lo sé. Subimos por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Quieres un pollito? ¿Quieres un pollito? Si tú no, no quieres. F. Nos vamos. Ya está. Listo. Ahora vamos a cocinar la chuleta. La chuleta. Ah, sí. Quisiera hacer un huerto para mis comidas y todo. Lo que se tiene que hacer. Pero, ¿cómo? A ver. Vamos a hacer el levitruco. Sacamos eso. No necesitamos eso. Esto tampoco. Esto menos. Esto aquí. Las herramientas ahí. Y a ver. A ver. A lo que sé. Tiene que ser más o menos así. Ya. Y en este lado plantar nuestras cosas. Podemos plantar un árbol. Bueno, no. No podemos plantar un árbol. En ahí. No se puede. Ocho minutos de grabación. F. Nos vemos. Hasta la próxima. A ver. Nos vamos a hacer herramientas. ¿Dónde están herramientas? Herramientas. ¿Puedo hacerme de...? No, no se puede. Bueno, sí se puede. Pero no se puede. A ver. Salimos. Y con la... ¿Y eso? ¿Qué? Vamos por aquí. A ver. ¿Qué nos pueden... ¿Qué nos podemos encontrar? No. Me da miedo. Si le golpeo al lobo. Le hago algo. Va a venir. Me va a pescar. Me va... Me va a matar. Agarramos... Todo esto. Toda la madera que necesitemos. Ya es suficiente. Espera. ¿Había más? ¿Qué había más? Sí, sí hay más. Pero... Eso ya estaría a otro nivel. Y no. No queremos que sea otro nivel. Creo que tenemos suficiente. Sí, sí. Tenemos suficiente. Estoy escuchando a la Yuwokia a cada rato. Qué... Qué raro. Oh, una vaca. Me da la experiencia. Montamos al chanchito. F... F... Pero al lobo no. Porque el lobo ya... El lobo es admin. A ver, vamos a hacer... El... Debido... ¿Cómo era? Esto... Ya, ya tengo suficiente. Tengo 36. Podemos hacer... Esto... Ya tenemos esto. Lo cambiamos por esto. Y salimos. Y eso... Ah, con razón. Estaba sonando medio raro. Sí, sí, sí. Pero ahora necesitamos agua. ¿Y dónde transportamos agua? En el... En el vasito. Y ahora vamos a craftear un vasito. A ver. ¿Cómo se hacen los vasitos? Puedo hacer... Un vasito. Ya. Un vasito. Lo cambiamos por esto. Nos vamos por aquí. Ya tenemos... Agua infinita. Creo que si lo ponemos ahí es la cosa. A ver. A ver. Vamos a llevar... Aguita por ahí. Llevamos esto. Necesitamos para... Este lado. Esperen. Ay, no. Che, no se puede alzar el agua como se debe. Ya está. Recto el agua. Todo bien. Todo correcto. Y yo que no. Mentira. Aquí está. Y ahora, a ver. No tenemos semillas de... Ah, sí tenemos semillas. Tenemos semillas. Pero de qué será. A ver. Ya está. Ya tengo semillas de no sé qué. Pero tenemos semillas. ¿Cómo crafteamos semillas? No, mentira. No soy Gil. No se craftean las semillas. Tampoco me digan... Güey. No se craftean las semillas. Ya lo sé. A ver. A ver. ¿Qué podemos hacer? Más. Hasta esperar. El árbol nunca va a crecer. Bueno, sí va a crecer. Así que lo dejaremos nomás. Que haga lo que tiene que ser. Mientras nosotros sobrevivimos y hacemos lo que se tiene que hacer. No se puede dormir de día. F. Pero yo duermo de día. ¿Cómo es eso? Eh. A ver. ¿Qué hacemos? A ver si me invaden. Voy a decir bugs. Y me voy. Adiós, máster. Digo. Y esta es la guarida secreta. Guarida secreta sí, pero no. O sea, sí, pero no. A ver. Vamos a remodelar la casa. A ver. Espera. Vamos a hacer este truco. Y vamos a comer la chuleta truco. Chuleta truco. Ya estamos bien alimentados. Unito más, por si acaso. Si nos da hambre. Ah, no, no se puede. F. Sacamos esto. Estamos remodelando nuestra casa. No se puede quedar así. A ver. Creo que está viniendo un creeper. Bueno, no un creeper. Un esqueleto. Que dice suyo es esquelético. A ver. Vamos a poner eso ahí. Ponemos eso ahí. Subimos. Ya está ahora. Miren nuestra casa. Ahora sí se ve fachera. A ver. Vamos a salir. Y estas partes. Lo vamos a sacar. Porque no. 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 No me gusta. A ver. Sacamos esto. Sacamos esto. Este más. Y todo lo que no sea. Conveniente. Para nuestra casa. Lo alzamos. Pero igual no lo vamos a utilizar. Tal vez. Sería bueno poner ventanas. Pero todavía no. Todavía no somos admins. Sacamos. Lo que no nos hace falta. No. Eso no. Eso sí nos hace falta. Y a ver. Ponemos ahí. Ahí. Y ahí. Creo que por aquí cerca. No hay arena. Bueno. Sí hay arena. Pero. O vamos a traer arena. A ver. ¿Cómo se hacía para nadar? Sí. Ahora sí. Somos admin. Tenemos una hacha de madera. Tenemos nuestra mano. Y se puede hacer todo con la mano. Así que sí. A ver. Creo que si la arena se calienta mucho. Se crea vidrio o cristal. Espera. Aquí vi una oveja. Así que. Lo siento. Vejandra. Ya tenemos la lana de ovejandra. Y sí. Por ovejandra. Wey. Ya la llevó aquí. Wey. Camuflaje. Bueno. Nos vamos de aquí. Porque esto ya está bugs. Y no. No queremos que esté bien bugs. Antes de que todo se bugue. Entremos. No puede ser. Hay monstruos cerca. Wey. Ay no. ¿Qué hago? Hay un aldeano. Significa que por aquí cerca hay una aldea. Wey. Se rompió. Efe. Con pico de madera le estamos haciendo. Le estamos rompiendo en YouTube. A ver. Quiero dormir. Por eso. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Wey. 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 Estoy bugs. Últimamente. Wey. Casi me muero. No sé cómo la hice. La rompí. Creo que no podemos dormir. Ni aunque sí. Efe. Ponemos eso. Hacemos eso. Ay no. Qué rabia. No podemos dormir. No podemos hacer nada. No podemos. Mimir. A ver. Foteche. Quiero dormir. Parece que ya no hay nadie cerca. Así que. Dormimos. ¿Cómo que? Pero no hay nada allá afuera. ¿Qué? ¿Qué voz? Me vas a dar tu casco. ¿Sí no ve? A ver. ¿Me dio su casco? ¿Me dio su casco wey? No. No me dio nada. Efe. Ya nos vamos a dormir. Y así se acabó este día. Con este video de 18. Minutos. O sea. ¿Cómo? No sé cómo llegué tan lejos. Vamos a poner. Esto como combustible. A ver. Vamos a ver. Si se da el cristal. Sí. Cristal se da ¿no? Sí. Pero. O sea. Sí. Pero no. Ay. Tú sí nos dio cristal. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Porque esto ya es muy largo. Bueno. Espero que estén bien. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Yo subiré este video más tardecito. Igual. Entonces nos vemos. Bye. Denle like. Y suscríbanse. Y. Bye.